Un día de dolor para todo el ambiente artístico de mi provincia, del país. Yo veía a Hernán Rapela hace un rato desde Buenos Aires, unas cálidas palabras hacia la figura de Néstor Cuesta. La verdad que una pérdida irreparable. ¿Qué compartiste con Néstor Cuesta? Que nos puedas reflejar. Fuiste por 15 años chamarriteros. Sí, mira, yo te cuento la historia, es larga. Pero bueno, con decirte que yo era el mirador de los chamarriteros, de los hermanos Cuesta, y que me hacía, yo vivía en la ciudad de Rosario, y me hacía mis viajes a San Nicolás o a Varadero, cuando ellos estaban en esa época, a verlo y a pagar la entrada para conocerlo, porque realmente entraba por la sangre lo que era la música entrerriana de aquel entrerriano que no estaba acá. Entonces, bueno, a mí fue un sueño cumplido haber integrado los chamarreteros y, por supuesto, después haber cantado en innumerables veces con Néstor, y también en alguna oportunidad lo hicimos con la banda de policía, en ese famoso soy entrerriano que tanto lo identificó a ellos a lo largo y a lo ancho del país, la obra de Don Linares Cardoso. Queremos escucharte, César, así que ya dejamos el micrófono cerca de tu guitarra. ¿De qué se trata? Yo voy a hacer un tema que los identificó a ellos, que es Coplas Felicianera, de Linares Cardoso, y bueno, con esto ya, decirle a Néstor que tenga el mejor de los viajes. ¡Cantan y silba las aves de tus costas! Felicidad, trenzado en coplas de ador, para Don Carlos Parera, buen amigo, marca sol de cepas Felicianera. ¡Lairararairá! ¡Lalarairá! ¡Lalarailailá! O este que hacían ellos también. Orillando el guarellán, ni bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan, entre riero y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el guarellán, entre riano y buen cantor, y animoso en su acordeón. Con ansias de cantar, llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi lado. Y desde que te vi palpita en mí, como una bendición, huelga y huaichú, tan linda y tan radiante como el sol, se alza esta ciudad bella y grandiosa, paraíso terrenal, tierra gloriosa, que une el Paraná y el Uruguay. O esta que hicieran, se despierta Puerto Sánchez, en mi Paraná. La canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero y un lento matear, un buri descalzo juega, con arenas nada más. O este otro. Para decirte cuánto te quiero.